La Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán aplicó multas por 2.5 millones de pesos a proveedores de bienes y servicios durante el primer trimestre del año por no exhibir precios o presentar uno al público y cobrar otro. Quiero mencionar que en este periodo nosotros, en enero o marzo, hemos infraccionado un importe de 2 millones y medio de pesos. El sector de telecomunicaciones ocupa el primer lugar con 75 quejas y el turístico acumuló 29 reportes de abusos. Los sectores más demandados fueron los siguientes, telecomunicaciones, turismo, el mueblero, taller de reparaciones, automotriz y otros sectores. Las empresas Dish y Megacable encabezan la lista con 15 y 12 quejas respectivamente por vencer servicios pero no los proporcionan a los usuarios. Los proveedores de bienes y servicios con mayor número de demandas ante la delegación Michoacán de la Profeco son Dish, Megacable, Comisión Federal de Electricidad, Nextel y Telmex. El delegado de la Profeco en Michoacán dijo que los operativos continuarán para la revisión de precios durante el 30 de abril, que se celebra el Día del Niño y el 10 de mayo, Día de las Madres. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.